Hola amigos, soy Meri Miriam Arari desde Israel y estoy en Jerusalén, Jerusalén. Hoy es, toda esta semana va a ser el Festival de Luces y en diferentes puntos de la ciudad vamos a ver como juegos de luces y escenas preciosas. Hace muchísimo frío, pero bueno, está precioso el ambiente y bueno, los invito, acá empezamos con esto y vamos a ir a varios lugares que les voy a ir enseñando los juegos de luces. Ojalá les gusten, acompáñenme. Está lloviendo, pero podemos ver acá un poco. ¿Qué es lo que se les gusta? Esa es la Torre de David. ¿Qué es lo que se les gusta? 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 ¡Gracias! Este es Mamila Center, es un centro comercial. Es un centro comercial muy importante aquí en Jerusalén. Aquí enfrente de la Torre de David. Este es el famoso puente de Calatrava y lleva el nombre de Calatrava porque fue el arquitecto que lo construyó. Es un arquitecto español. ¡Gracias! 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 Aquí son las murallas. Aquí son las murallas. Está muy lindo, pero qué frío hace. Aquí es Mamila, el centro comercial Mamila. Esa es la Torre de YMCA. Y bueno, espero hayan disfrutado. Me despido de ustedes con un shalom. Si les gustó el video, por favor, no olviden darme like. Me pueden buscar en mis redes, en Facebook. Estoy desde Israel Meri Miriam Arari. En YouTube igual. Y mi página web es Meri Miriam punto com. Me despido de ustedes con un shalom. ¡Gracias! ¡Gracias!